Saludos muchachos, ya saliendo de Sarasota un evento como ningún otro, un evento espectacular, un evento transformacional, un evento que se va al interior, en donde te enseña literalmente como deberías de vivir, como podrías cambiar tu imagen para cambiar tu resultado. El código de resultado fue precisamente diseñado para codificar tu interior y transformar totalmente tu exterior, incluyendo el resto de los que te rodean. Así es que asegúrate de la próxima vez no perderte el evento porque te lo prometo que es transformacional en su totalidad. Así es que lo único que te puedo decir es lo siguiente, a los que asistieron, gracias, fue algo magnífico. Sarasota, nos despedimos de ti, pero no por mucho tiempo. Hey, ya venimos de regreso al aeropuerto, vamos de regreso a San Francisco. San Francisco, lo que te puedo decir es que nos pasamos un tiempo extraordinario, deberías de haber estado. La próxima vez no te des el lujo, no te puedes dar el lujo de perdértelo. Ya estamos de regreso, familia, llegando a San Francisco, California, después de un tour, de andar en Dallas, de andar en Sarasota. Ya estamos de regreso, regresamos a casa, estamos emocionados, estamos agradecidos. La gente nos recibió sumamente bien en los dos lugares. Y lo más extraordinario es que fuimos a impactar vidas, fuimos a hacer la diferencia, fuimos a hacer algo extraordinario. Que sé que las personas correctas que estuvieron ahí, que están listas, van a transformar sus vidas. Así es que, la próxima vez, acompáñanos. ¿Pero qué pasa que viene desde la pandemia? Asegurarme de cumplir todo. ¿Cómo lo dice? Haciendo 10 veces más el esfuerzo. 10 veces más asegurarme de leer, de hacer la actividad con el impuesto de las redes sociales, de hacer ofertas, de hacer sentimiento. Tienes que multiplicar todo por 10 veces más. No te puedes dar lujo de querer seguir siendo normal cuando todo está siendo un lento. Asegúrate de hacer 10X veces. Cuando el camino se pone duro, entonces solo el duro permanece en el camino. Necesitas pasar buen tiempo. Necesitas saber cómo disfrutar la vida. Has detuvido una vacación para que nunca te tengas que escapar. Déjame saber cómo se me ve la gorra. ¿Sí? ¿La debería comprar? Vamos a ver. Está chida, ¿no? Lo único que te puedo decir es lo siguiente. El evento que no va a cambiar tu vida es el evento que te pierdes. Es el único evento que es incierto, que no pudo haber hecho el avance que probablemente tú buscabas. Es el evento que siempre te va a dejar con duda. Cuando te pierdes un evento, siempre te va a dejar un hueco, una duda de no saber si ese era el evento que tú necesitabas para poder transformar tu ser, para poder recibir un fuego dentro de tu interior para hacer la transformación necesaria. No te vuelvas a perder ni un evento. Nos vemos la próxima vez.